¿Qué es la caridad con el hombre? Las caridades indican las parálisis que tenemos para la caridad, para acariciar, para dar, para donar. Y el Señor quiere curar esas parálisis. El Señor lo hace en su providencia amorosa enviándonos también a los santos. Hoy estamos recordando, hoy es su fiesta, la Santa Teresa de Calcuta. Es una providencia para recordarnos que tenemos que curar nuestra mano. Que tenemos que ser generosos, misericordiosos, con los más desfavorecidos. Ella decía con los leprosos allá en Calcuta, pero la lepra de Occidente es la soledad. Tenemos que estar dispuestos a jugarnos la vida por los demás. Así lo hizo ella. Ella estaba religiosa en las monjas de Loreto, una comunidad prestigiosa de enseñanza. Y de repente el Señor le dice, mira, tienes que quitarte el hábito y tienes que vestirte de India. Ahora todos reconocemos el sari como un hábito religioso, con esas franjas azules. Pero en ese momento era vestirse de calle. Y yo revestiré de sagrado ese vestido tuyo. Vístete de India y métete entre los indios para que descubran mi amor en ti. En tu amor me verán. En tu caridad notarán mi caridad. En tu mirada notarán mi mirada. Ven, sé mi luz. Esta es la llamada. Ven, sé mi luz. Entre los más pobres de los pobres. Ella tiene en esos momentos unas locuciones preciosas. ¿Te negarás? ¿Te negarás a hacer esto por mí? Que de algún modo nos lo dice a todos el Señor hoy. Cada uno tiene que pensar cuál es la caridad. ¿En qué tengo que extender yo mi mano? Y el Señor te dice, ¿te negarás? ¿Te negarás a hacer esto por mí? Cuando se trató de tu salvación, yo no negué nada a la entrega. Dice mi madre y yo, dice Jesús, nos llegamos a ahogar por ti. ¿Y tú te negarás a hacer esto por mí? Ella va escribiendo a su directo espiritual. No sabe qué hacer. Al final, después de consultar y en obediencia, pues ella también da el paso a fundar las misioneras de la caridad que tanto bien están haciendo en el mundo como signo de esta caridad inmensa. Esta mujer que después de aquellas palabras entró en una noche de 30 años, en la noche oscura del alma, y que a la vez que estaba en ella vivía con un propósito, sonreírle al mismo Dios. En esto se ve muchas veces la autenticidad de una noche. Cuando uno está en la noche oscura del alma, no deja de vivir las virtudes. Aunque no sienta la presencia de Dios, sigue con una caridad exquisita, delicada, con todos los que le rodean. Ella decía sonreír al mismo Dios, pero lo que quería decir es sonreír a todo el mundo y al mismo Dios dentro de mi alma, que ni siquiera Dios note que estoy sufriendo. Es imposible, porque Dios lo ve todo. Pero ella por dentro hacía ese propósito. No es una sonrisa ficticia, es un acto profundo de amor por el cual voy a sonreírle al mismo Dios. Es una alegría martirial. Uno no se concede quejas ni siquiera dentro de él mismo. Ella cuando se presentaba decía, yo de nacimiento soy albanesa, de ciudadanía india. En cuanto a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Así que era de nuestra parroquia, ¿no? Pertenecía totalmente al corazón de Jesús. Ojalá pudiéramos decir nosotros eso. ¿Qué hace Jesús en la cruz? Ella sintió una llamada muy fuerte. Tengo sed. Lo escuchó de uno de aquellos leprosos al bajar del tren en Calcuta. Tengo sed. Y sintió que era la sed de Jesús la que tenía que saciar en los pobres. Pero ella sabía, y se lo decía a sus monjas, cuando un periodista le preguntó, por ejemplo, si ustedes están con los leprosos, pues ustedes, en vez de hacer dos horas de oración, lo que tienen que hacer es esas dos horas emplearlas en los leprosos. Y ella decía, si nosotros no descubrimos a Jesús, o sea, si nosotros no estamos con Jesús escondido en la Eucaristía, no podremos descubrir a Jesús escondido en los pobres y nos cansaremos. Ella sabía muy bien que su esposo Jesús estaba en la Eucaristía y se escondía en los pobres. A veces le criticaban y le decían, no, es que estás maleducando a los pobres, porque no haces más que tener caridad con ellos. Y ella decía, bueno, en Europa ya hay muchas órdenes que maleducan a los ricos, ¿por qué haya una que maleduque a los pobres? Una sabiduría y una sencillez tremenda. Es impresionante las anécdotas de ella. Por ejemplo, con la medalla milagrosa, ahora en persecuciones que está habiendo en América, con un tal Ortega presidente, ella, que quería entrar allá con las misioneras, le decía, vale, entrarás, unas ametralladoras ante ella, entrarás, le dice el presidente, sí, haces apología de nuestro gobierno. Ella se levanta y le dice, mire, señor Ortega, tengo aquí cinco medallas milagrosas para usted, para su señora, y otras tres para sus tres hijos. Y luego al de la ametralladora, toma esta para usted, y soltaba la ametralladora para coger la medalla. Y esta para usted, y esta para usted, y esta para usted. Bueno, que Dios les bendiga. Se marchaba. Al día siguiente, autorización para que las misioneras de la madre de Teresa entrasen a atender a los más pobres. Ella no entraba en esas componendas, pero a la vez luchaba por la verdad. En la primera lectura de hoy es impresionante. San Pablo a los corintios, que por cierto había ya diosas de la prostitución y no sé qué rollos, templos dedicados a la prostitución, dice que había en la asamblea uno que convivía con la esposa de su padre. Y vosotros no hacéis nada ni decís nada, como que corintizáis, como que simuláis que no pasa nada. Dice, más vale que le entreguéis a Satanás. Fijaros qué tremendo, ¿eh? Porque así el cuerpo sufrirá, pero el alma se salvará. La cárida conlleva la verdad. Cuando madre Teresa fue a recibir el premio Nobel de la Paz y se fue ante todas las naciones a recibir ese premio, primero en el avión lavó todos los cuartos de baño porque no quería que se le subiera nada a la cabeza. Segundo, cuando llegó allá habló contra el aborto. ¿Queréis que haya paz? Acabad con el aborto. Y tercero, cuando salía se le olvidó el premio porque le interesaba muy poco el premio. Lo que quería era defender al más débil y hablaba en verdad. Caridad y verdad están unidas. Vamos a pedirle hoy a la madre Teresa que nos conceda en las noches que nos toque vivir una caridad exquisita, viviendo las virtudes con todos los que nos rodean. Que nos conceda unir a la caridad, la verdad, siempre y a la verdad, la caridad y la entrega de la vida. Y no negarle nada a Cristo. Quedémonos con esa frase del Señor. ¿Me lo negarás? ¿Te negarás hacer esto por mí? Cuando se trató de tu salvación, mi madre y yo nos ahogamos por ti. ¿Y ahora te negarás tú hacer esto por mí?